Diego, Sol de Son, aquí desde Hermanos Madrid, para él. Para ti, Diego. Mi consuelo, mi consuelo, creo que los días pasen, no dejan de hablar, a veces me consen, no solo de pensar, que solo de pensar, que no olvides tu beso, amigo, porque tú eres mi vida, mi ilusión y mi sueño, por más partes de mi vida. De mi ilusión, eres mi consuelo, mi consuelo, ya, ya, y aquí improvisando, hermano, mi madre, el tiempo ya conmigo, con mis amigos, hasta el día a día, y de mí, o sea, ¿dónde está? Está descansando, aquí hoy trabaja Diego. Creo que los días pasen, no dejan de hablar, a veces me da un miedo, solo de pensar, solo de pensar, que no olvides tu beso, porque tú eres mi luna, mi ilusión y mi sueño, No, no faltar sentido, ahora. Te lo veo, que los días pasen, no dejan de hablar, a veces me da un miedo, solo de pensar, que no olvides tu beso, porque yo soy mi puta Geld Kaufman. Hola Diego, hola Kitty, eh.